Internet es el lugar en donde se desarrollan los negocios actualmente. Mi nombre es Mariana Trejo y te invito a que participes en el taller de redes sociales en el Centro Nueva Santa María. En este curso vas a conocer estrategias que te ayuden a conseguir nuevos clientes, posicionar tu negocio en Internet y tener impactos mucho más certeros. ¿Qué necesitas para entrar en este taller? Conocimientos básicos en computación, ganas y deseos para emplear tu negocio y conocer el espacio de las redes sociales. Te invitamos a que participes en este taller en el Centro Nueva Santa María.